Yo siempre digo, tenemos la economía de bolsillo complicada, compleja, pero tenemos una provincia de corrientes que está fortalecida con su finanza, con su plata, con sus recursos, y que tenemos que seguir adelante. Nosotros con inversiones en materia de turismo, nosotros vemos que realmente son enormes, con inversiones en materia de infraestructura, que realmente son muy buenas, y tenemos que seguir produciendo, y mucho, teníamos con estos 14 kilómetros de camino que estamos haciendo, una inversión de 18 millones de pesos, que se suman a lo que habíamos hecho en Campo Iretá, también hicimos un camino rural, que ahora nos estamos comprometiendo, porque ya tuvimos intervención, y dejando condiciones de 10 kilómetros hacia la zona de Recodo, y hacia la zona norte, el mismo camino 22, lo que era el camino real. Tenemos que hacer más inversiones, así que estamos comprometiéndonos en hacer yerbalitos, la otra zona, la otra parte de Ituzengó, y seguir invirtiendo. Son inversiones realmente muy buenas para la parte rural, la parte forestal, la parte sanitaria, la parte educativa, porque estos caminos cuando llovían, se inundaban y no podía salir la producción, generalmente había mucha espera, flete muerto en la entrada de Villa Olivari, esperando a que se pueda pasar, y que pueda salir la producción local, así que va a mejorar a toda la zona. Hablaba usted en su encuentro con la prensa, con respecto a su visita a Buenos Aires, y sobre distintos convenios que ha firmado con Nación, habló de la energía, de las regalías de Yosiretá, esto se ha conseguido, en qué camino estamos en ese sentido. Bueno, estamos tratando de cerrar el convenio, seguramente, espero que pasen pronto las elecciones, que podamos tener un buen resultado, y comenzar a negociar y a sentar y poner la cabeza en esto que decían, en terminar la negociación con Camesa, cerrar ya el precio sobre el cual se van a calcular las regalías de Yosiretá, y poner blanco sobre negro lo que nosotros le debemos a Camesa, y con lo que la Nación nos debe a los correntinos, en el concepto de regalías de Yosiretá, y poner las cuentas en claro, que era una negociación de hace muchísimo tiempo, y que no nos poníamos de acuerdo. Yo creo que estamos cerca, y lo vamos a estar haciendo en pocos días más. Y después lo otro, bueno, que tiene que ver con obras, obras de estudio en algunos casos, obras que hemos conseguido hacer mitad y mitad con Nación, que van a incluir asfalto para la capital, para Goya y para Ituzengó, de manera que podamos estar invirtiendo tanto en la Nación, en la provincia, y con un empujo municipal, seguramente vamos a poder hacer grandes obras de infraestructura, en un convenio que tiene Álvarez de Celis. Bueno, hemos traído barrios que tienen que ver con hábitat, pero bueno, siempre con el acompañamiento del Gobierno Nacional, así que estamos trabajando juntos. ¿La apertura del paso a Yolas y Ituzengó, inminente? Es inminente, estamos trabajando mucho, nos pidió una colaboración del Gobierno Nacional que van a estar cumpliendo en hacer el platón de hormigón, esperemos que salga muy, muy rápido, y esperemos a ver si llegamos antes de agosto a poder concretarlo, porque sabemos que tenemos que inaugurar ese paso y comenzar a darle fluidez. Nosotros nos estamos preparando para un turismo receptivo muy grande y que podamos compartir ideas, visiones en una región que tiende a crecer y que va a crecer muchísimo en estos próximos tiempos. ¿Y posible no tocar el tema de la inflación y de la situación económica, volviendo al tema candente, si se quiere, en un año electoral? ¿Qué opinión le merece esta situación del país? ¿Estamos encaminados? ¿Qué va a pasar? Mire, hoy tenemos una inflación que es alta, que hay que bajarla, por supuesto que no es fácil. Nosotros tenemos que tomar un camino difícil, que es el camino donde uno no tiene que gastar más lo que le ingresa, porque si no, no va a poder corregir nunca. Lamentablemente las variables económicas y la situación está compleja, está estabilizada, pero con una inflación alta, donde uno está obligado a subir mucho los sueldos, por eso nosotros estamos pensando en subir los sueldos de la administración pública en breve, a pesar de que lo hicimos también en marzo, a pesar de que en algunos sectores tuvimos plus también en enero, pero tenemos la solidez para tratar de adelantar esos incrementos a la administración pública, estamos en breve estudiando ese tipo de cuestiones. Pero tenemos que ver lo otro, porque inflación y más los momentos económicos tuvimos siempre, lo que no tuvimos siempre es las inversiones que nosotros vemos, tanto de la Argentina como del exterior. Hace poco conseguíamos hacer el puerto de Ituzengó, que antes era absolutamente imposible, estamos invirtiendo. Inversiones como la que estamos trayendo al gobernador Vidasoro, de 250 millones de dólares en energía, como los 100 millones de dólares que se está invirtiendo en la empresa Fresa, como la generación de energía que se va a generar también en Santo Tomé. Hoy nos convertimos en menos de 3 años en la primera potencia energética de generación de energía limpia del país, y eso fue tan solo en 3 años. Por supuesto que si uno mira exclusivamente lo malo, nosotros tenemos que comenzar a mirar lo bueno que nos está pasando. Hoy tenemos un país que está equilibrado en sus números y tenemos todas las provincias argentinas que tienen recursos para poder hacer lo que estamos haciendo nosotros. Eso es un buen panorama, pero lamentablemente tenemos lo que decía usted, que esperemos que se corrija pronto. ¿Se dan los primeros pasos para el parque industrial que va a estar en esta zona entre Villa Olivar y Ituzengó, gobernador? Hoy pude sobrevolar la zona de puerto que ya se está trabajando en la zona de Ituzengó. Ya estamos bosquejando las calles, ya se ven los entornos cerca de lo que va a ser el nuevo puerto de Ituzengó. Estamos con obras importantes y tenemos que trabajar de esta manera. Este tiene que ser el puerto, un puerto básicamente primordialmente forestal. Esperemos que le ayude con la apertura de lo que va a ser Ituzengó Ayola y que podamos trabajar de manera conjunta. En ese parque industrial tenemos que comenzar a llevar energía eléctrica que vamos a estar trabajando con Yaciretá para que salga esa obra y que podamos tener buena energía. Estamos trabajando en el proyecto ejecutivo y tenemos que meterle para adelante. No más de dos o tres años nosotros tenemos que tener instalado en Ituzengú un puerto de las mejores características.